hola estamos en otro vídeo más y bueno gente os traigo un vídeo con doctores cuando en el carricoche bueno no sé que es un carricoche carrito me da igual a mí puede decir algo y bueno pues nada espero que os guste dejar un like estamos ahora mismo en tweets jugando una parte de hecho de aquí una hora cuando como mal y vamos a estar a ver si nos salimos alguna partida un clip guapo con el carricoche y pues nada estoy hablando mala posta vale para la gente bueno comentario no sabes hablar aparte ya sé que no se hablar pero estoy hablando mala que os dejo en el vídeo a vix algo ya por si yo no quería yo no sabía que tenía mayonesa a no te has puesto el tap esto yo a la delta está todo al pack completo el pack como lo hijo rico de miedo a mí me debe que me debe que bueno por la primera vez al día la tuya yo no sé pero la mía yo acabo de llegar de que no 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 bueno si de comprar la pintura realmente ya en serio estaba comprando la pintura adivinar puede que crees que de qué color blanco o sea no 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 ni de goya a ver siendo como soy doctores de qué color crees que me compré que me compró que voy a pintar la me viene la habitación espérate mátalo mátalo si no si no voy yo para allá voy para allá dónde dónde estás estoy subiendo para arriba y dónde están ellos aquí los barrios los dos aquí conmigo uno eres tú está bajo el otro está muerto no sé creo que le daba headshot y no entiendo cómo le he quitado yo doble headshot y le quito una mierda bueno 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 espérate aquí hay un cofre cofrecito adivina de que pudió mini 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 no tomatelo tomatelo vamos hacia ese vamos hacia ese en ese hay gente aquí aquí bueno hay gente ahí sí de la casa la casa pues en esta casa está aquí aquí donde estoy en la casa me quiere matar hijo de puta puto cabrón eh o sea te he disparado solo a ti ahora sí tómate el botiquín ahora sí hombre ahora ha consentido por la primera verdad y me falan de acaña a ver esto para mí en la foto parece guapo porque lo soy lol hola tranquilo soso nage soso nage me quedo nada pues voy a pintar todo blanco voy a pintar todo blanco menos el salón que va con junto a los muebles que lo voy a pintar en WTF no 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 gris 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 un colorcillo bueno está chulo el gris ese que tienes que buscar algo que no se supe mucho ya ves porque yo no voy a limpiar una mierda un color así en la arancilla claro oscuro pues sí este fin de semana hostia pues yo no sé lo que voy a hacer este fin de semana de día y tal eh gente haré directo pero a lo mejor más o pocos porque voy a tener que estar pintando eso no se te coste a matar un pintón hombre ¿como? que se te coste a matar un pintón hombre te pinta el piso por 500 euros que no puto apago de mierda que le al trabajo a los demás marico no 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 ya pago ya pago demasiado sabes o sea ya pago demasiado si es que pintar lo pinto yo directo pinta waaaaa vosotros sabéis la que se puede liar gente si yo hago un directo pintando no tenéis ni puta idea la que puedo llegar a liar si hago un directo pintando y a este le he tirado el bote alguno y con quien vas a pintar con mi padre y con mi madre tiene un botiquín aquí arriba tengo uno ya vas a pintar tú yo sí sí voy a pintar yo o sea yo solo no obviamente pero a ver pero puedo pintar yo una pared yo solo sabes pero es que eso eso no tiene mucho oliv bueno 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 estás hablando antes de hablar eh que vaya a tapar el suelo que vaya a tapar el suelo con manta o le vaya a poner o lo vaya a ir cegando conforme lo pintes con manta con manta con manta mejor si va 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 pues este fin de directo pintando va jalo le voy a decir a mi padre le voy a decir a mi padre que yo pinte una zona que me deje pintar una zona tienes arriba minis los quieres llevar tengo si los puedo llevar yo también pues llévala están aquí arriba llevo 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 así de todo bueno pues ya está he decidido este fin me iba a decir me iba a decir necesito una una pan pues si yo me he saltado dos pams ¿sabes? casa o piso ya lo veréis ya lo veréis y así veis más o menos como es la casa una casa una casa si te encuentras otra pan me lo di va va si te encuentras uno de abril vale nada que tengo que hacer un puto reto de esto que ya lo acabo de cumplir a ver que sale cuando cumple ah un puto cake que guay ya podría salir objetivo completado ado 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 bueno adoro 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 eh si 4 mini y 2 2 2 vale 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 porque vamos a pillar como unos cerdos mira la zona vamos a pillar un poquillo de vida tonteria tonteria observa observa follow me follow me esa es esa es doctor por cierto tú todavía tienes la silla en la que te compraste que me compré yo Eh, si Si, ¿por qué? Hostia, me acabo de acojonar, tío No, no, ¿por qué? What? Aquí veo people, eh Vale, vale, vale Vale, están aquí Coming, I'm coming Por lo que veo no hay delay en el directo No hay nada de delay en el directo Es verdad, eh Para que no tenga delay ni yo, chaval Eso ya es una ventaja, tío Me caso, eh Cuando me has leído el mensaje Cuando he puesto no sé qué he puesto Y lo has leído súper rápido Y digo, you what? Si no tengo delay Para que no tenga delay yo Con las mías lentes que tengo, chaval, eh Hostia, puta Dos tare, di uno Uno Es que tiene todo el delay, tío Tienes aquí una palm Aquí una palm, una palm Tengo, tengo Ya he cogido uno No estás looteado, eh No estás looteado, guay Tío, bueno, vámonos a zona, tío Dejad de lootearte Lo que tenemos Only 4 kills Ah, no, 3 Eh, gente, gente, gente En un carrito, doctores Aquí hay gente detrás mía, eh ¡Doctor, aquí, 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 aquí! Vale, bueno Tengo, hay gente aquí detrás, eh Vale, vale, vale Los tres Un puto time en un carrito Pidiendo que me está Me está disparando a mi gente también Sí ¿Tú lo has tirado? Eh, me, me, me dispara, me dispara, me dispara Voy ya por ese Vale Menos 40 de escudo Le sube uno por arriba, eh Sí, lo sé, lo sé Voy a poner el de arriba, ¿vale? Vale, yo voy a poner el de abajo Vale, que tenemos más gente detrás Vale, perfecto Hostia, hostia, hostia Que me lincha el de arriba, tú De arriba va a volar Está abajo, cano, gente Eh, dos, tres, dos, tres El de abajo, el de abajo Me ha reventado, niño ¿Te lo has tirado? Que está afuera Vale, he muerto ¡Ah, que me tira! ¡Me he tirado, Tore! ¿De dónde? ¿De dónde te dispararon los otros? Hostia, nos viene, nos viene Hay que pillar el carrito, pillar el carrito Pillar el carrito, que está ahí abajo ¿Tiene healing, Tore? Eh, sí, aquí hay botiquines Ven, coge los botiquines Yo llevo los minis Pero vete a poner el carrito, vete a poner el carrito Ahí, ahí, adelante ¿Dónde están los que vienen? En el W, en el W Están Y hay un carrito Tienes que pillar el carrito Tore, vamos a morir Pille, pille Ves a poner ¡Puta, carro! Hostia, el verdad Que si no nos llegamos ¡El carro! ¡El carrito! ¡El carro! ¡El carro! ¡El carro es es esencial! No, el puto carrito Hay que dropearlos y pillar el carrito Dropearlos y pillar el carrito Lo repito Yo creo Hay que dropearlos, doctores ¿Dónde saben dropear? ¡Uno, no quedo, no quedo! ¡I knocked him! ¿Dónde está el otro? ¡Ah! ¡El carro! ¿Dónde está? Ya no puedo hablar, tú ¡El carro, tío! ¿Tienes los botiquines, tú? ¡Sí! Tengo dos, tengo dos ¿Dónde está el puto carro? Aquí, aquí, el carro, aquí ¡Corre! ¡Cógelo, cógelo! ¿Sabes usarlo? ¡Eh, sí, pero dame... Bueno, sí, sí, sé usarlo, sé usarlo ¿De luna al diez, cómo? ¡Eh, fast! ¡Muéntate, muéntate, muéntate! ¡Muéntate, muéntate! ¡Muéntate, muéntate! ¡Muéntate, muéntate! ¡Muéntate, joder! ¡Que me muero! ¡Gimmy, gimmy de botiqui! ¡Pero te lo puedes tomar, te lo puedes tomar ahí! Pero no, que no lo llevo yo, lo llevas tú ¡Vale, lo suelto, lo suelto, lo suelto! ¡Cógelo, corre! ¡Toma, toma, coge los minis, tú! ¡Vale, venga! ¡Venga, tira, tira, tira! ¡Que no puedo tomármelo! ¡No puedo! ¡Hostia! ¡Vale, no bajas! ¡Tómatelo, tómatelo! ¡Tengo vendas, toma, échate una venda primero! ¡Que si no, o no, te da tiempo, te da tiempo! ¡Kill it, Kill it, Wayne! ¡No nos llegamos ni de... eh, doctores! ¡Súbete, súbete, súbete, súbete! ¡Woo! ¡RUN, RUN! ¡Tranquilos, tranquilos! ¿No tienes pa' volar rápido, no? ¿Pa' volar? ¿Qué? No tienes pa' volar, no. Tengo una antorcha de esta. ¡Una antorcha! ¡Vale, vale, vale! ¡La ponen, la ponen luego! ¡Corre, vuela! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Que lo gripas, que lo gripas! ¡No lo gripas, no lo gripas! ¡Woo! ¡Ya, ya se ha ido! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Hostia! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Tú, doctores! ¡Tí, ha estado más muerto, chaval! ¡No, llegame, 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 llegame! ¡Pero, que va muy lento, corre! ¡Que no, no voy lento, no voy lento, no voy lento! ¡Estás gordo! ¡Tenías un botiquín tú, no? ¡Puto gordo, sí! ¡Suelta el botiquín! ¡Támosle botiquín! ¡O sea, el botiquín! ¡Sí, la... eh, la... ¡El botiquín, el botiquín! ¡Échate, échate, échate! ¡Corre, corre, corre! Bueno, doctores, doctores... ¡Dime, dime, dime! ¡Me tomo el botiquín y nos montamos en el carrito chino! ¡Vamos, eh! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ya, corre, 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 corre! ¡Chúbete, que te llevo! ¡Pájaro! ¡Montate, pájaro! ¡Corre! ¡Tira, tira! ¡No, hay, hay! ¡No, no, no! ¡Vale, a ver, doctores, tú tienes venda, tú tienes venda! ¡Tranquilo, está bien, está bien, está bien! ¡Me la puedo tomar, me la puedo tomar! ¡Issi, Issi! ¡El botiquín, no! ¡Vale, vale, vale, llegamos, llegamos! ¡Vemos la zona, vemos si hagan los al final del túnel! ¡Sí, sí, llegamos, llegamos! ¡Llegamos, llegamos! ¡Vale, me tomo otra! ¡Me tomo otra, te tiro una y nos cambiamos, ¿vale? ¡No, no, no, llegamos, llegamos, llegamos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Y, tí, tí! ¡No, tí, 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 tí! ¡Tí, tí, 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 tí! ¡Tíreme vendas, tíreme vendas! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh! ¡Ah, qué carrito, tí! ¡No hay vendas pa' ti! ¿En serio? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, Tere, sí, ocho de vida! ¿Te has tomado todas las vendas de verdad, Tore? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eh, eh, eh, un tío arriba, eh! ¡Tore, montate en el puto carrito! ¡Es, hay un tío aquí arriba, eh! ¡La zona, eh! ¡Montate en el carrito y nos vamos, Tore! ¡Uy! ¡Uy, como piqué, le rompo la boca! ¡Sí, sí, rompale la boca porque como me dé a mí! ¡Eso, Tore! ¡Mira, mira, mira, mira cómo va esto, Tore! ¡Uh! ¡Mira para la derecha, burto! ¡Mira para la derecha! Tranquilo, tranquilo, son tácticas de guerra esto. ¡Sube, sube, por la cuesta! ¡Hostia, ¿y eso? ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Ah, ya no! ¡Vale, vale, tranquilo! ¡Keep going! ¡Sube, sube! ¡Vale! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Vale, doctores! ¿Sabes cuánto material tiene? ¡Mucho, mucho! ¡Vale, vale! ¡Pues tira para arriba del infinito! ¿Sabes que no nos quitan vida sin morir? ¡No, no, no! ¡Que no nos quitan, eh! ¡Ya lo sé! ¡Eh, hay gente! ¡Vale, parate, parate! ¡Asómate al filo, al filo! ¡Hostia! ¡Que nos falan! ¡Que nos falan, Marcos! ¡Baja, baja! ¡Yo no tengo materiales, tío! ¡Toma, toma, toma! ¡Baja, bajo, bajo! ¡Hola, hola! ¡Y mi carrito! ¿Dónde está el pájaro? ¡Tira esto y se va a caer, se va a caer! ¡Se va a caer, se va a caer! ¡Hostia, te lo he! ¡Behind, behind! ¡Tío, nos disparan desde otro lado! ¡Me cao en tu puta madre, maricón! ¡Uno, no, no, no! ¿Dónde vas, tonto? ¿De dónde? ¡Uno noqueado, uno noqueado! ¿De dónde? ¿Me vas a venir con cara de que... Tú, 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 ¿y el otro? ¡Abra! ¡Escota aquí! ¡Venga! ¡Tío, aquí es guantazo, lo he golpeado que a uno, chaval! ¡Venda, venda, venda, venda! ¡Mami! ¡Toma, toma! ¡Toma los mini, toma los mini! ¡Yo lo llevo, lo llevo yo ya! ¡Aquí, aquí! ¡Hay seis, aquí! ¡Hay seis! ¡Tengo yo cinco, tío! ¡Guau, como ganemos esto, tío! ¡No te creo! ¡No te lo creo! ¿Qué se está andando aquí? Vale, yo veo el vídeo. ¿Cómo sobrevivir de la tormenta? Ahí había gente a la derecha también, ¿eh? ¡Ostia, oscuro, quemado del aire, niño! ¿Uno ha tirado? ¿Uno ha tirado? ¿El otro lleva tiro? ¡Toma! Vale, ahí sí. Sí, vale, nos queda uno. Creo que estaba en 270. ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Coge el carrito, doctores! ¡El carrito! ¡No subimos para arriba! ¡Me, me, 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 me! ¿Qué necesitas? Tengo, tengo vendas, ¿eh? Ah, lo tengo, tengo, tengo. Vale, vale, va. ¡Eh! ¡Pilla el jetpack, pilla el jetpack! ¡Doctores! ¡Aquí hay un jetpack! ¡Píllalo! Voy, voy, voy. Bueno, me lo pillo yo, que está menos gasto. ¡Busca el carrito, el carrito, doctores! Estaba ahí en el árbol, estaba ahí detrás en el árbol. ¿Pero qué? ¿Dónde? Ahí, en el árbol, en el que va, pues. ¿Tú? ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¿Dónde está, tío? ¡Está aquí, está aquí! ¡Ah! ¡Curri, curri! ¡Vale, vale, vale! ¡Doctores! ¡Vale, sube para arriba! ¡Sube para arriba y yo construyo, ¿ok? ¡No, no, no! ¡Tú conduce! ¡Ah, venga, va! ¡Tú conduce! ¡Yo conduzco, venga! ¡Vale! ¡Venga, venga, venga! ¡Por aquí mismo, venga! ¡Vale, por esta, por esta! ¡Tira, tira, tira! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos! ¡Te voy a girar a la derecha, ¿vale? ¡No está ahí! ¡Que está hecho una derecha! ¡Chaval, que yo controlo, chaval! ¡No, no, no! ¡Y, me! ¡Y, me! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¿Tienes el e-pack, no? ¡Hombre, chaval! ¡Tras 60, tras 60, Marky! ¡Tras 60, el cariño! ¡Tras 60, el cariño, el cariño! ¡Qué, qué! ¡No lo comemos! ¡No lo comemos! ¡No lo salta! ¡Salta! ¡Salta! ¡Con el cariño, sube, sube, sube! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Ah, ya, tú, venga! ¡Tú, gilipollas! ¡Tú, coño! ¡Espera, espera, que no hay que citar esto! ¡Va, va, va! ¡Sube, sube! ¡Para la derecha, para la derecha! ¡Oh! ¡Brucea, brucea! ¡No, no, no, no! ¡¿Qué es eso?! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esto se ataca! ¡Sera caída! ¡Ahora, hola! ¡Esto se ataca, esta mierda! ¡No, se nos la ha roto! ¡No, no, no! ¡Dos Torre, tranquilo, tranquilo! ¡Oye, este tío tiene un guapo! ¡Toma tu mini, toma tu mini! ¡Por aquí, por aquí, ve! ¡No, no tengo, no tengo! ¡Por aquí, por aquí, Marky! ¡Tío, este tío! ¡Le ruseamos con la bolita! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya tiene hit! ¡Corre, corre, corre! ¡Llévame, llévame! ¡Veis donde tú quieras! ¡Yo paso a buscar! ¡Dos Torre, André! ¡Mira, me cago en su puta madre! ¡Oh! ¡Eh, que estoy... ¡Que estoy gachado! ¡No, Torre, no te jodas! ¡No me jodas, no, Torre! ¡Que estoy gachado! ¡Que estoy gachado! ¡Que, que, 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 que! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene por la izquierda! ¡Que te viene, que te viene! ¡No, Torre, lo hemos podido haber matado con otra cosa! ¡No, tío! ¿Sabes qué pasa? Que con la, con la, con la ligera no podemos subir, tío, porque nos tiran a la construcción, el hijo de puta. ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Mira, Marky! ¡No, vaya! ¡Sí, sí! ¡Tú! ¡Eh, Marky! ¡Tú te puedes salir de... ¡De ese tú! ¡O sea, tú te puedes hacer un puto 360, ¿eh? ¿Así? ¿Con el carrito? ¡Sí, claro! ¿Y qué más? ¡Hombre, vaya, eh! ¡Eh, está guapísimo! ¡Tú, tú, otra, otra, otra! ¡Otra con el carrito, eh!